El analista Roger Guevara afirma que es necesario continuar aplicando la cuarentena para evitar los contagios, así como evitar aglomeraciones, ya que algunos todavía no se han dado cuenta la magnitud de la situación y salen a las calles y esto podría incrementar los casos. Se sabe que las aglomeraciones es donde se transmite, donde se continúa la contaminación y justamente lo que la gente ha acatado. Pero por otro lado, vemos que hay muchas personas que creen que estas afirmaciones médicas, donde se dice que se ha detenido parcialmente la contaminación, ha hecho que se lancen a las calles, a los centros nocturnos, a los lugares donde se conglomera la gente y esto no es bueno puesto que invita a que repunte la enfermedad. Y ese repunte sabemos que es mortal. Por lo tanto, yo creo que es importante hacer un llamado a los ciudadanos, todos, para que consideremos que no es posible hacer que la enfermedad repunte por un descuido en su propia salud. Por lo tanto, creo que todos los nicaragüenses, en particular los que habitamos en la ciudad, estamos llamados a vigilarnos y hacer que esa contaminación no sea en desgracia de una gran mayoría como es la que se está presentando en otros países que suspendieron la cuarentena y hubo un repunte de la enfermedad. Guevara también insta a no confiarse ante dicha situación. Por el contrario, podemos pensar que con las lluvias, con la ausencia de la lluvia, se detuvo un poco. Pero me parece que con el relacer de la lluvia, cuando pasa este veranillo, va a volver esta peste a tomar fuerza y a tomar mayores víctimas en la ciudadanía nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez